El gobierno del pueblo ha decidido firmar la autógrafa de ley que faculta el retiro extraordinario de los fondos previsionales privados AFP para el retiro de hasta 18 mil 400 soles para su promulgación no podemos negarle a ustedes el dinero de sus ahorros que fue obtenido con su trabajo su esfuerzo y su sudor por eso respaldamos esta ley para que los peruanos hagan uso de sus ahorros en estos momentos críticos en estos momentos difíciles Anuncio que próximamente conformaremos un equipo que trabajará en la reforma del sistema nacional de pensiones que permitirá a las peruanas y a los peruanos acceder a una jubilación justa para todos los peruanos